Estamos tramitando ya varios cargos que han quedado vacantes por renuncia o por jubilación. Nos interesa que los tribunales tengan la planta completa para trabajar. No solamente es el recurso humano, también el tema informático nos preocupa. Ya hemos una licitación de casi 500 computadoras. A San Rafael le ha tocado todo al reponer el parque viejo que tenía. Estamos ahora con una licitación nueva de 500 computadoras más que esperamos este año poder adjudicarlo junto con monitores porque el expediente electrónico nos trae la necesidad de tener doble monitor para poder trabajar más cómodo. Tenemos un problema con los proveedores, creo que nos pasa a todos. No nos están entregando, no hay capacidad de los proveedores para entregar esa cantidad de equipo, de hard. Pero yo creo que vamos a ir a contrataciones directas si la licitación pública grande no funciona. Y en cuanto a lo de edilicio, como dice el doctor, estamos autorizando una licitación pública importante para remosar todo el Palacio del Sur. Y también hemos encaminado algunos procesos licitatorios para arreglar edificios que son propios como el del juzgado de paz de Montecomán, que la hora que pasé el otro día y no me gustó el estado en el que estaba. Y hablándolo con el juez decidimos encarar ese proceso de reforma. ¿Tuvo oportunidad de visitar la cárcel y la colonia penal? ¿En qué estado están? A ver, yo no le voy a decir nada que ustedes no sepan. Es una cárcel muy antigua que me parece que ha quedado desfasada para lo que es hoy el sistema penitenciario. Tiene hoy 400... al día de hoy habían 418 internos. Me comuniqué con el director del servicio penitenciario porque nos había planteado en algún momento la posibilidad de ir reconstruyendo la cárcel por módulos. Entonces veríamos la posibilidad de que por un tiempo, mientras las obras duran, por pabellones vamos trasladando a los internos a la nueva cárcel que es Almafuerte 2. y por los meses que dure estén ahí y vamos haciendo de esa manera las reparaciones que necesita esa cárcel. Una cárcel que la verdad que necesita ponerse, digamos, a tono. Me parece que las condiciones de detención no son las óptimas. Se lo hemos planteado al servicio. Hay varios temas vinculados a salud. Hemos hablado también con el servicio que presta el Ministerio de Salud. Claramente, todos nos hemos visto afectados por los problemas de público conocimiento, de las reprogramaciones de operaciones, etc. Pero como se está restableciendo ese sistema, vamos a pedir que nuevamente se dé esa atención. Pero bueno, me parece que lo más premiante hoy es el tema de edilicio de esa cárcel y me parece que es donde nos vamos a poner a trabajar con el Poder Ejecutivo para que eso cambie.